Mi nombre es Makel y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el panorama musical estadounidense nacen nuevas estrellas año tras año, las cuales reinventan los géneros ya existentes, Obama se ha creado sonidos y melodías completamente nuevas. La música está avanzando a pasos agigantados y cada vez el público necesita más estímulos en menos tiempo. Hoy en este canal conoceremos uno de los artistas que más ha despegado este 2023. Un cantante muy joven que con tan solo unos pocos años de trayectoria se ha posicionado como una de las grandes sorpresas de Estados Unidos. Un artista que le gusta jugar con su música, añadéndole tonos y palabras inventados por él mismo. Algo que nunca antes se había exprimido tanto en el género. Hoy conoceremos a Yeet, uno de los artistas que está marcando el presente y que marcará el futuro de la música estadounidense. Mi nombre es Makel y bienvenidos a un nuevo vídeo. Noah Oliver Smith, conocido artísticamente como Yeet, es un rapero, compositor y productor discográfico estadounidense. Noah nació el 26 de febrero del 2000 en Irving, California y tiene origen rumano por parte de su madre y origen mexicano-británico-estadounidense por parte de su padre. Su abuela paterna es mexicana de la ciudad de Tijuana, mientras que su abuelo es estadounidense de ascendencia británica. Noah tiene dos hermanos, Luca y Ethan, y pasó sus primeros años de vida en Fullerton, California. Más tarde él y su familia se mudaron a Portland, Oregon, donde pasó su adolescencia asistiendo al Instituto Lakeridge. Tras graduarse se volvió a mudar pero esta vez a Nueva York, donde comenzó a dar sus primeros pasos de su carrera musical. Y es que allí en Nueva York empezó una nueva era para Noah. Si escuchamos la música de Heath, podemos observar que en sus letras hay palabras que no tienen ningún significado y que son totalmente inventadas. Algo totalmente inusual y que de primeras carece de sentido, pero todo esto tiene una explicación.